¿Las toallitas húmedas se pueden tirar al inodoro o causan problemas? ¿Y el papel higiénico húmedo? ¿Y el papel higiénico convencional? La verdad es que existen muchas dudas al respecto y poca información clara. Así que mira este vídeo hasta el final porque vas a descubrir la respuesta. ¡Vamos a por ello! He seleccionado tres productos de higiene que son toallitas húmedas, papel higiénico húmedo y papel higiénico convencional. Y voy a hacer un experimento casero donde vas a poder comprobar cómo se comportan cuando entran en contacto con el agua. Pero además vas a descubrir en qué tienes que fijarte para saber si unas toallitas húmedas o el papel higiénico húmedo pueden tirarse por el inodoro o no. Además de otra mucha información que te puede ser muy útil. Así que comencemos el experimento. Voy a sumergir en agua una toallita húmeda, una toallita de papel higiénico y una porción de papel higiénico convencional en este frasco. Y lo voy a agitar durante dos minutos para simular el camino que siguen cuando se tiran por el inodoro. Obviamente esto es un experimento casero para ver cómo se desintegran estos productos, por lo que no se pueden simular las condiciones reales y tiene sus límites. Pero luego te voy a comentar los datos reales de algunos estudios realizados. ¿Pero qué tenemos aquí? Mira cómo está la toallita húmeda. O sea, está prácticamente como la metí. Antes de meterla aquí estaba en las mismas condiciones después de ser agitada durante dos minutos con la pinza, obviamente. Pero fíjate, o sea, es que está en perfecto estado. Y es que es resistente a más no poder. O sea, me cuesta romperla con la mano. Imagínate lo que puede causar y lo que causa esto si lo tiras por el inodoro. El daño que puede causar en las tuberías, en las alcantarillas y el problema que generan. He tenido que hacer bastante fuerza para romperla así. Y aún así, fíjate cómo está. Es que está impoluta. Ya ves cómo se comporta. Así que ya sabes que aunque en el envase de este tipo de productos pueda poner biodegradable y demás, no le hagas mucho caso por lo que te voy a decir a continuación. Y es que debes saber que las toallitas húmedas contienen plástico precisamente lo que le otorga esa resistencia y no se deben tirar por el inodoro. Y además viene marcado como tal en el envase. Si te fijas en el envase verás una pegatina de color rojizo y azul donde viene un dibujito en el que se especifica que no se puede tirar al inodoro y que si se tira puede causar daños ambientales. Donde puedes ver el dibujito de la toallita flotando en el mar y una tortuga a la que ha afectado. Y te especifica que contiene plástico en el producto. Este marcaje es obligatorio en los países de la Unión Europea porque le afecta la normativa de plásticos de un solo uso. Y es que este tipo de productos que contienen plástico de manera obligatoria tiene que contener esta marca. Por lo tanto ya viene especificado explícitamente que no se deben tirar por el inodoro. Y aunque te puedas leer los ingredientes o las especificaciones de la toallita y no se diga explícitamente que contienen plástico ya sabes que al tener esta etiqueta es un producto de un solo uso que contiene plástico. Y al estar afectado por esta legislación ha de incorporar este símbolo. Pero no solo este tipo de productos llevan este marcaje. Aquí arriba te dejo un vídeo donde puedes ver otros productos que también tienen este marcado obligatorio en los países de la Unión Europea. Según un estudio realizado en el 2016, tras pasar dos días en el agua, las toallitas solo se disgregan un 36% mientras que el papel higiénico convencional desaparece casi por completo disgregándose al 95% cuando se tira por el inodoro. Y es que hay que tener clara la diferencia entre dos términos que se pueden confundir bastante y es el término biodegradable y dispersable. Dispersable hace referencia a la propiedad de algunos materiales de diluirse rápidamente al entrar en contacto con el agua. Por otro lado, un material biodegradable implica que puede ser desintegrado por la acción de los seres vivos como pueden ser animales, microorganismos, hongos, etc. Pero sin especificar el tiempo que tardan en hacerlo porque un producto puede tardar en biodegradarse horas, meses o años. Y las toallitas húmedas al contener plástico pueden ser biodegradables, sí, pero ¿en cuántos años? Lo mismo en 100 años, 200... Por cierto, aquí puedes ver que hay un logo que indica dónde se debe depositar el envase una vez vacío. No las toallitas utilizadas, sino el envase una vez que se terminen las toallitas. Iría en este caso al contenedor amarillo en España. En otro país puede ir a un contenedor de otro color o incluso podría no gestionarse este residuo. Así que si vives en otro país, infórmate de dónde depositar este residuo porque la gestión de residuos es diferente entre los países. Vamos a ver cómo ha quedado la toallita de papel higiénico húmedo. Bueno, bueno, bueno. En esta ocasión sí que parece que hay algo más de disgregación. Se puede coger con la pinza lo que queda de la toallita. Este es el resto, pero fíjate, se disgrega súper bien con la mano. No hay que hacer prácticamente fuerza ninguna. Y ten en cuenta que ha estado simplemente dos minutos agitándose con una pinza en un bote de agua. Esto a través de una alcantarilla, pues obviamente, se podrá disgregar bastante más y bastante mejor de lo que lo he podido hacer en este experimento casero. Como puedes ver aquí, una toallita de papel higiénico húmedo es mucho más disgregable que una toallita húmeda convencional. Y eso es porque este tipo de productos no contiene plástico, sino que contiene materia de origen vegetal, celulósica más concretamente. Lo que hace que se pueda disgregar mucho mejor y eso facilite su disolución una vez que entra en contacto con el agua. De hecho, si nos fijamos en el envase del papel higiénico húmedo, podemos ver diferentes logos. Pero el más importante en este caso es este que está aquí. Este círculo con el borde verde y un muñequito tirando toallitas por el inodoro indica que sí es apto este producto para que se arroje por el inodoro. Porque cumple con la norma 14.902 del año 2019, aunque se ha actualizado en el año 2022. Y es una norma voluntaria en la que el producto tiene que pasar una serie de ensayos de laboratorio, concretamente cinco ensayos diferentes, pruebas sobre la composición, la sedimentación de los materiales, obviamente con una muestra, la dispersión, la desintegración y la biodegradación. Y si los cumple todos, puede ser marcado con este logotipo que acredita y garantiza que este producto se puede arrojar por el inodoro sin que cause problemas, entre comillas. Porque obviamente, si no se hace un uso responsable y se arrojan muchas toallitas y demás, al final puede terminar causando atascos porque no se disuelve igual que el papel higiénico convencional. La Asociación Española de Normalización aprobó esta norma, la 14.902, que establece los criterios y requisitos que permiten identificar qué productos son o no biodegradables y desintegrables y, en consecuencia, si se pueden tirar o no por el inodoro. Si nos vamos a la parte trasera, donde están las especificaciones del producto, indica que puede desecharse por el inodoro, ya que el producto se ha ensayado y cumple los criterios de aceptación establecidos para productos desechables vía inodoro según la norma UNE 14.902 del 2019, aunque bueno, ha sido actualizada, y que consta de un tejido biodegradable compuesto por fibras celulósicas de origen natural y no contiene plástico. Y también te da una indicación sobre un consumo responsable de este producto, que no se genere un sobreconsumo del producto en cada uso, es decir, que utilizas lo realmente necesario. Y también te indica que hagas una eliminación responsable del mismo, para evitar posibles problemas. Y en algunos productos incluso te indican que tires como máximo dos toallitas a la vez, para evitar posibles atascos. En este caso no lo ponen, sí que te indica que tras su uso se puede desechar tanto en una papelera como a través del inodoro. Y por un principio de precaución, sería preferible tirarlo en una papelera en lugar de por el inodoro, porque si a lo mejor te despistas y tiras más de dos o tres, este producto se disgrega peor que el papel higiénico, por lo tanto podría dar lugar a atascos. Como puedes ver, vamos a ver cómo está el papel. No logro coger prácticamente nada. Como puedes ver, está bastante disgregado todas las fibras de celulosa. Se puede coger alguna pequeñita, pero fíjate, esto es lo que se puede coger y se disgrega súper fácilmente y rápido aquí en el dedo, incluso fuera del agua. Y esto es lo que ha ocurrido en dos minutos agitándolo con una pinza. O sea, imagínate cómo se puede disgregar a lo largo de una alcantarilla con todo el recorrido que hace, los cambios de dirección, caídas, etc. Como puedes ver, de las tres opciones es el que mejor se disgrega y el que más rápido se disuelve. Y el que se puede arrojar sin problemas al inodoro. A la vista está de que no hay ni una porción grande que se pueda coger con las pinzas o incluso con la mano. Simplemente hay pedacitos muy pequeños. Al final, se trata de hacer un uso responsable de cualquiera de los productos de higiene que utilices, ya sea papel higiénico húmedo, toallitas húmedas o papel higiénico convencional, para evitar que puedan contribuir a la formación de los fatberg, o conocidos también como monstruos de las alcantarillas, que son compuestos formados por toallitas y otros desechos que al tirarse por el inodoro y no disolverse en el agua, terminan formando gigantescos atascos que ocasionan numerosos daños. Ya no solo ambientales, sino también daños económicos. Y uno de los fatberg más conocidos fue el que se descubrió en Londres en el año 2017. Era un pedazo de monstruo de las alcantarillas que medía unos 250 metros, pesaba lo mismo que cuatro ballenas jorobadas y costó retirarlo un millón de libras cada mes. Y es que este es otro problema del arrojar por el inodoro cualquier tipo de residuos, como por ejemplo las toallitas. El gasto en mantenimiento. Pero bueno, si te interesa conocer más sobre los fatberg, cuáles son los más grandes, dónde se han encontrado, en qué año, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo hablando sobre ello. Por ejemplo, en España, este gasto en mantenimiento cada año supone una media de unos 200 millones de euros, lo que supone un aumento total de los costes de gestión del ciclo integral del agua de entre un 4 y un 6% más, según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento. Y se estima que los problemas que causan las toallitas en toda Europa ocasionan unos gastos anuales de entre 500 y 1.000 millones de euros según la Asociación Europea de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento. Y un truco muy sencillo de recordar y que se puede poner en práctica fácilmente es la conocida como regla de las tres P's. Solamente se puede tirar por el inodoro, pipí, popo y papel higiénico. Puedes dejar en los comentarios qué te ha parecido la información que has visto en el vídeo. Si ya conocías algo de ello, si ya sabías que las toallitas no se deben tirar por el inodoro o conocías la problemática que ocasionan las toallitas si se arrojan por el UVC o si tienes alguna otra información u opinión que quieras compartir. Y si te gusta el contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo.